Música Continuamos en esta visita super estelar Llegar al Perú y no visitar el Real Felipe no estuvo en el Perú, realmente Venir al puerto del Callao, que está cerquísimo al aeropuerto internacional Jorge Chávez Pero ante todo, bienvenida a tu programa Conexión Latina, que gusto estar acá en el Real Felipe y poder compartir Cuéntanos un poquito, cuál es tu trabajo, cuál es tu misión en esta fortaleza, en este palacio del saber de aquí del Callao Mi labor aquí es poder hacer el recorrido en toda esta arquitectura que hacen los españoles en el siglo XVIII Que tiene una forma pentagonal, avaluartada y regular Y acá lo que se habla es la evolución de nuestro ejército Y se busca resaltar la presencia y el coraje que tuvieron todos los peruanos Y de nuestro héroe, que fue el Coronel Francisco Bolognesi Cervantes Por aquí también salió, hay una puerta por donde salió el último español Sí, claro, es la puerta trasera que le dan el nombre de la puerta del perdón Por donde sale la última autoridad española que fue el brigadier José Ramón Rodil Y esto quedó para el Perú Claro, queda para el Perú y nosotros lo rebautizamos como Castillo Real Felipe Y en 1834 nuevamente se va a llamar Fortaleza Real Felipe Señoras y señores, la invitación está hecha Está hecha para que usted venga al hermoso Puerto del Callao Que venga al Real Felipe Que venga a envolverse de esta historia Cada piedra, cada cañón Cada cuadra de este lugar Tiene una historia viviente Que usted la va a conocer Hay mucho más en tu programa Conexión Otra vez a tu orilla Y una emoción muy grande se apodera de mí Difícil de escribir lo que por ti yo siento Callao pequeño suelo que me viera nacer Al contemplar tus playas y tu mágico cielo La espuma de tus aguas se acercan hacia mí Parecen detenerme, no dejan que me vaya Y me hacen prometerte regresar otra vez ¡Bienvenidos al Callao! Durante todo el mes de febrero Se desarrollan actividades como talleres de pintura Origami, plastilina, elaboración de títeres y tejidos en junco Además de conferencias Paseos guiados por los humedales Show de títeres Exposición de paneles Muestra de nidos y huevos Jornadas de observación de aves Entre otras La participación de los voluntarios Es reconocida mediante un certificado A nombre del gobierno regional del Callao Amables seguidores de Callao TV Nos encontramos en el restaurante 1 Aquí en el distrito de Ventanilla Y estamos aquí con nuestro amigo Dani Robles Más conocido como Dani el Marqués Quien ha venido a Lima Y sobre todo aquí a la provincia constitucional del Callao Un peruano que viene a ver su historia A conocer su vivencia de nuevo A reencontrarse con sus paisanos Y a dar a conocer a través de su programa tan importante Sintonizado en los Estados Unidos La vivencia del Callao Dani, bienvenido aquí al Callao Marco Antonio, yo creo que para mí es un honor estar al lado tuyo Y salir a nuestros amigos del Callao A cual los quiero muchísimo El Callao para mí es un emblema El Callao significa la llave a esa puerta grande que se llama Perú Todos ingresamos por el aeropuerto Jorge Chávez Que está dentro de la provincia constitucional del Callao Un honor, un honor realmente Y gracias a ti, a todos los periodistas Que hacen posible la difusión de tantas cosas Para poder llevar estas imágenes Que se van a ver en el programa Conexión Latina A través de Univision Washington Y puedan sentir lo que en estos momentos yo siento Una nostalgia, un amor, un cariño por mi tierra Perú Los brazos abiertos de ustedes, los chalacos Y realmente me siento muy emocionado Y muy contento de estar acá Al lado tuyo y de tantos amigos lindísimos Que han tenido darme una media hora de su tiempo para compartir Encantado y muy gustoso de estar acá ¿Qué te pareció esta reunión tan importante Donde se ve también algo tan ancestral como el pago a la tierra? Que creo que nos emocionó a muchos Por supuesto, como dicen ahí en Bolivia y en Buenquechua La Pachamama es parte de nuestra vida Los humedales es algo que tenemos que cuidar Ustedes tienen todo en el Callao Tienen todo para ofrecer el turismo más amplio Hablé con el gerente general del gobierno regional Y me explicaba los proyectos Presentaron una serie de maquetas Que van a ampliar el turismo hacia este sector del Perú Realmente Ventanilla es un lugar con mucho Con mucho que dar para el turismo Yo lo sigo invitando Para mí ha sido un honor poder entrevistar a mi ministra Volverme a encontrar con Dante El gobernador de acá del Callao Poder estrechar nuevamente su mano Y ver la manera en que se está trabajando Olvidándonos de partidos políticos Olvidándonos de que yo soy azul, celeste, verde No señores, yo creo que aún tenemos dos principales objetivos El primero se llama Perú El segundo se llama el Callao Que tenemos que mostrarle al mundo entero Que del Callao hay turismo Hay centros comerciales Hay muy buenos restaurantes Y los brazos abiertos para recibir a todos A todos, sin discriminar ningún país Despedimos el programa como siempre Diciéndole que Conexión Latina Es una buena razón para ver televisión Como te extraño No